Reclama en el medio Ramiro Baca, el que la tiene es Gabriel Villamil. Juega Villamil nuevamente para Patricio Rodríguez. Rodríguez que intenta un golazo y lo impide. Planeando y mandando el arcorne Bruno Poveda. Muy buena la reacción del arquero, lo intuyó creo. Cuando se frenó, Pato levantó la cabeza y lo miró. Y entonces el arquero puso el pasito hacia atrás y después terminó. Sacando con mano cambiada, con mano derecha al tiro de esquina. Que será el décimo del partido, el noveno para Bolívar.